Me llamo Minigets. Estoy grabando esta cinta porque últimamente mi vida se ha vuelto una verdadera locura. Hoy nos hemos acostado. Me alegro mucho. Si estás escuchando esto sin mi permiso, déjalo ahora mismo. ¡Yo te mato! Creo que me convierte oficialmente en adulta. ¿Mi aspecto es distinto al de ayer? Hola. Hola. Es genial imaginar que puede estar pensando en mí. Me pregunto si alguien me ama y yo no lo sé. Pero si es Moncherry. A veces me distraigo. Estoy desbordada. No hago más que pensar en sexo y hombres. No sé qué te pasa, creía que te irían los chicos. ¿A qué esperas? Tienes un poder, pero aún no lo sabes. Me niego a ser una niña llorona. Esta es mi vida. No es por presumir, pero yo a tu edad estaba buenísima. Sé que no ha cambiado nada, pero a mí ahora todo me parece diferente. Esto es para todas las chicas una vez se hagan mayores. Lo sabes. Como se hagas? Gracias.